¿Que se vistan de sirvienta? ¿Ok? ¿Acaso es una escuela para sirvientas? ¿No? Mmm... ¿Ok? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Desde una escuela en la que prohíben terminantemente la venta de cualquier tipo de pasteles hasta otra escuela en la que está completamente prohibido hacer volteretas. Eh, son reglas bastante extrañas. Así que hoy hablaremos de 8 reglas escolares más raras del mundo. Pero antes de comenzar, recuerda que debes seguirme en Instagram y Facebook, ya que ahí subo contenido exquisito y te lo garantizo. Ahora sí, ponte cómodo, soy el Dr. Mente, y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Número 8. Atuendo de sirvienta La ceremonia de graduación de la escuela secundaria es una ceremonia de mayoría de edad para los estudiantes de las escuelas secundarias. Muchos países otorgan gran importancia a la ceremonia de graduación de los estudiantes de secundaria, pero The Last Bill es una fiesta de tradición para los graduados de la escuela secundaria rusa, generalmente a fines de mayo en la que tienen que pasar por una extraña regla los estudiantes. En este momento los estudiantes de la clase de graduados han terminado, pero los exámenes aún no han comenzado. Así que Rusia lleva a cabo una gran celebración de graduación para celebrar su mayor. Se dice que este tipo de ropa, que parece un traje de sirvienta con minifalda, es en realidad el uniforme de estudiante de la antigua Unión Soviética. Los estudiantes de la Unión Soviética usualmente usaban delantales negros durante la clase porque sus delantales blancos se ensuciaban demasiado fácil. Solo usan delantales blancos al comenzar la escuela y las ceremonias de graduación. Sin embargo, queda bastante extraño, y más que es una regla obligatoria. Número 7. Prohibición de venta de pasteles. ¿Quién demonios puede prohibir la venta de pasteles? ¿Acaso les falta un tornillo? Resulta que en las escuelas de Massachusetts han tomado la iniciativa de prohibir la venta de todo tipo de pasteles en las escuelas. Al parecer, se trata de una medida diseñada para combatir la obesidad juvenil, así que se ha generado como una especie de lucha alimentaria a nivel nacional o algo así. Vaya, menos mal que no vivo allá, prefiero quedarme en mi tercer mundismo. Pero en fin, la represión de las cookies recibe una crítica generalizada de blogueros, padres y estudiantes, que la ven como un caso de gobierno que ha ido demasiado lejos. Así que convertir los brownies en contrabando dicen que es la última señal de un floreciente estado niñero, el cual no conoce los límites más apropiados. El lugar donde un impuesto de timbre inició una revolución en toda regla, ahora ha prohibido a los grupos escolares locales vender pasteles sabrosos para ganar dinero rápido. Así, han comentado muchos blogueros al respecto de esta estúpida regla, como si en sus casas no comieran pasteles o al salir del colegio. ¡Idiotas! Número 6. Colegio que prohíbe usar vestidos sin hombros. Los colegios suelen tener normas sobre la forma de vestir de los estudiantes, pero uno imaginaría que en Estados Unidos las cosas deberían ser algo menos estrictas, tomando en cuenta que las escuelas en su mayoría no usan uniformes. Sin embargo, esto no sería así tal y como sucedió con Jeff Rauner, un papá que en el estado de Texas decidió enviar a su pequeña hija de 5 años con un vestido de color arcoíris a la escuela. Pero la felicidad de la niña por ir con su ropa nueva terminó bastante pronto. Según el padre de la niña, cuando fue a buscar a la pequeña, se enteró de que la habían obligado a utilizar una camiseta y un jean debajo del vestido. Si bien aquí en Latinoamérica es normal los uniformes, por allá no lo es, así que esta regla escolar es bastante extraña teniendo en cuenta el territorio en el que se encuentran. Número 5. Prohibido dar volteretas. No sé para qué rayos prohíben esto y ni me interesa, aunque sí que es bastante extraño, así que lo incluiremos en el top. Resulta que en un colegio australiano han prohibido a sus alumnos que hagan en el patio cualquier tipo de actividad gimnástica, como el pino o las volteretas, por considerar que son prácticas de riesgo. Las protestas de los padres han llevado al ministro de Educación del estado de Queensland, Rod Walford, a pedir que se revise la norma y la Federación Internacional de Gimnasia a emitir un comunicado en el que deplora la medida. Puede tratarse de la primera vez en la historia de la humanidad en que se prohíbe una parte esencial de la actividad física ordinaria, el puro y simple movimiento, han señalado el director de Educación y Programas Académicos de la FIG, el canadiense Hardy Fink. Sin embargo, la dirección del colegio Belgian Gardens State School de Townsville estima que las volteretas y otras prácticas similares suponen un riesgo de lesión, así que están completamente prohibidas. Bueno, reglas son reglas, al cabo que ni quería romperme el cuello intentando hacer una de estas. Número 4. Los niños pingüinos morados. ¿Sabías que el Distrito Escolar de Nebraska ha instruido a sus maestros para que dejen de referirse a los estudiantes con expresiones de género como niños y niñas y utilicen en su lugar expresiones intermedias de género inclusivo como pingüinos morados? Sí, este mundo está cada vez más loco. El documento también advierte en contra de pedirle a los estudiantes que se alineen como niños o niñas y se sugiere pedirles que se alineen si prefieren patinetas o bicicletas, leche o jugo, perros o gatos, verano o invierno, hablar o escuchar. ¡Ay, demonios! ¿En serio? Bueno, en fin. Las instrucciones formaban parte de una lista denominada 12 pasos en el camino hacia la inclusión de género desarrollada por Gender Spectrum, una organización que brinda educación y si bien no es la mejor educación, es lo que piden las comunidades hoy en día, así que... ¡Bah! Número 3. ¡Nada de Navidad! Una escuela de primaria de Frisco en Texas, Estados Unidos, ha prohibido en el centro los árboles de Navidad y los colores rojo y verde típicos de estas fiestas. Además, los escolares que planean asistir a la fiesta de invierno de la escuela primaria Nichols tienen prohibido hacer cualquier referencia a la Navidad o a cualquier otro festejo característico religioso. Paradójicamente, la escuela está situada en el distrito del representante estatal Pat Fallon, autor de un proyecto de ley aprobado que permite a los estudiantes y el personal docente planear las fiestas de invierno como les plazca. Así que, bueno, la prohibición de la escuela ha desatado polémica entre los padres de los escolares que no están de acuerdo. Sin embargo, Fallon considera la prohibición de los árboles de Navidad y de los colores tradicionales de la temporada una iniciativa innecesaria, inadecuada y francamente draconiana en su naturaleza. Número 2. Prohíben a sus alumnos llevar pantalones. ¿Se imaginan ir a la escuela y que te digan que está prohibido usar pantalones? ¿Ok? ¿Y qué demonios uso? ¿Una falda? ¿Qué? No me digas que es una falda. ¡Demonios! Resulta que en un colegio de Oxfordshire, en Reino Unido, han prohibido a sus alumnos usar pantalones cortos durante los calurosos meses de verano. Pero, en su defecto, pueden usar faldas. Así es como la escuela Children's Edge ha introducido recientemente esta nueva política de uniforme que establece que los alumnos solo pueden usar pantalones largos o, si pasan calor, faldas. Esta medida ha sido bastante criticada entre los padres. Me dijeron que los pantalones cortos no son parte del uniforme. Es una lástima que no podamos ser más maduros al respecto, comentó uno de los padres. No obstante, la directora Moira Green, quien también introdujo horas de enseñanza desde que asumió el cargo, ha explicado que decidió quitar los pantalones cortos del uniforme después de una consulta. ¿Acá? ¿Pero qué clase de consulta fue esa que alguien me explique? Número 1. Nada de pelotas, por favor. ¿Sabías que a los estudiantes de una escuela del extremo este de Toronto se les dice que dejen sus balones de fútbol y otros balones duros en casa ya que están prohibidos? ¡Sep! Nada de balones o pelotas. El director de la escuela pública, Earl Beatty, prohibió los balones después de que un padre sufriera recientemente una conmoción cerebral por haber sido golpeado en la cabeza con un balón de fútbol. Los estudiantes pueden traer esponja u otras pelotas blandas para jugar, pero no se permiten balones de fútbol, pelotas de béisbol e incluso pelotas de tenis por razones de seguridad. Pero algunos padres dicen que la prohibición es excesiva e injusta para los niños a los que les gusta jugar al aire libre. Incluso Chris Statsky, quien es un hijo en el segundo grado y una hija en el cuarto grado en la escuela, dijo que estaba disgustado al enterarse de la prohibición que sintió que era una reacción exagerada. ¿Y tú, crees que fue exagerado? ¡Wow! ¡Increíble! ¿No lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas, todos y cada uno de ellos. Y ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, y tú no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!